Se dice que la primera Semana Santa en Puerto Rico se celebró hace más de 500 años, justo cuando se estaba llevando a cabo el proceso de evangelización de la isla. Y fue este proceso evangelizador el que además de transmitir las enseñanzas de Jesús, colaboró con el desarrollo de una sociedad más justa, más estructurada, tanto social como políticamente. Hoy nos acompaña el Padre Orlando Lugo para abundar sobre este tema. Padre, gracias por estar aquí. Ay, gracias, yo me siento tan feliz viendo tanta gente importante que pasa por este programa y me siento como cucaracha en baile gallina. Ay, me siento feliz, feliz. Lo importante es que se sienta como Coco, como nosotros aquí. Además, recordando y quiero aprovechar el momento de nuestro querido Papo Orenes, verdad que fue mi primer maestro en periodismo de farándula cuando estaba trabajando en la revista Vea y en la revista TV Guía. Y estar en este espacio, que también fue parte de ese proceso de Papo, voy a recordarlo con cariño. Qué bueno estar aquí. Padre, la Semana Santa todos la recibimos porque de una manera u otra todos conectamos con el propósito y la realidad. Hacemos un alto. Claro. Hacemos un alto. Pero, ¿cómo a través de la historia esta evangelización que se ha realizado en nuestra tierra, en nuestra cultura, nos ha llevado a compartir y hacernos la sociedad que somos? Yo creo que porque desde el principio, los actos religiosos estaban llenos de sentido. Y yo creo que ahí, algunas veces, nosotros hoy día hacemos actos religiosos que están como fuera de nuestro sentido, que no conectan con nuestros sentimientos. Según los historiadores, ya en el siglo XVI hay evidencia clara de cómo, por ejemplo, salían las procesiones donde salían imágenes, por ejemplo, de Jesús orando en el huerto y conectaba con el sentimiento del campesino puertorriqueño, donde esa petición para que los hijos estuviesen bien, para que la familia estuviese bien, para que Puerto Rico echara para adelante, cómo la veían también plasmada, por ejemplo, en esas procesiones, en esas imágenes. Y había una conexión entre imagen y sentimiento. Por eso, desde el principio de la evangelización, arraigó muchísimo. Y por eso, la identidad puertorriqueña y ese sentido religioso fueron de la mano todo el tiempo. Yo creo que todos somos frutos de cómo nuestros adultos mayores, cuando nos criaban, etcétera, etcétera, decía, Dios te bendiga, mi hijo, por ahí, cuidadito, encomiéndate a la Virgen Santa, no hay bendito. Todo este tipo de expresiones son precisamente esas expresiones arraigadas desde hace 500 años del proceso evangelizador, donde en la Semana Santa llegaban como una explosión maravillosa. O sea, había conexión entre la piedad religiosa popular y el sentimiento popular. Y eso hizo que Puerto Rico, por ejemplo, echara para adelante a nivel político, a nivel social y económico también. Yo recuerdo la Semana Santa, mi niñez, muy diferente a cómo se celebra hoy día. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno. Y la pregunta que yo les invito a hacer es, eso que aprendimos de nuestros adultos mayores, ¿por qué hasta cierto punto se va perdiendo si era tan importante? Los hoteles están llenos, no hay una habitación y ha cambiado un poco, las personas atesoran la Semana Santa, pues un poco el asunto espiritual, pero aprovechamos entonces para irnos con la familia, para irnos a hacer otras cosas. ¿Y a qué se debe que ha cambiado esta... Yo creo que los valores, todo esto lo aprendemos en casa. Si nosotros pensamos en nuestros papás, pues nuestros papás nos enseñaban que en tiempos de Semana Santa era un tiempo para descansar, pero de otra forma. Y ya nos han enseñado que solamente descansar es la playita, que eso es bueno, eso no es malo, es el viajecito, que no es bueno, que no es malo, pero que también hay otros momentos en el año para hacerlos. Y hay que también aprender a descansar también espiritualmente. Estábamos hablando de aquí de asuntos muy serios que pasan también con nuestra comunidad de adultos mayores. Y yo creo que muchas veces es falta de descanso espiritual. Y eso se aprende en casa. Recordamos cuando nuestros papás nos decían, mira, evita como que la música alta, tú sabes, evita como que el escándalo, evita ciertos ruidos, evita ciertos lugares para guardar ese sentido religioso que hemos perdido y que también pues algunos medios de comunicación, ciertas ideologías, etc., también han querido sacar de nuestra idiosincrasia puertorriqueña y estamos viviendo un vacío del hombre. Pero yo creo que en el fondo se ha perdido un poco a Alexander y Braulio y con mucho respeto lo digo pues porque nuestras familias, en nuestro núcleo se ha perdido porque, por ejemplo, en Coamo, donde yo trabajo, veo como padres de su edad, de mi edad, etc., etc., mantienen esa conciencia religiosa de los más pequeños y los más pequeños viven la Semana Santa con mucha ilusión. Y porque entonces en Carolina, donde yo me crié, tú sabes, eso no se da. Y yo creo que la clave aquí es la familia. Que ante... no quisiera utilizar la palabra amenaza, pero hasta cierto punto lo es. La amenaza de que pierda ese sentido o esa sobriedad la Semana Santa ante esto, ¿cómo la Iglesia enfrenta este panorama que se ve hoy en día? Yo creo que hay mucho ruido, ¿verdad? Yo creo que también nosotros como Iglesia y sacando también la institución de Iglesia como sociedad, tenemos que aprender que en la sobriedad también puede haber felicidad. Estamos metiendo mucha ideología, ¿verdad? Y ideología que no es mala, pero que algunas veces en exceso, como todo, pues puede hacer daño. De que yo estoy bien mientras más cosas tengo, yo estoy bien mientras más viajes hago, yo estoy bien mientras más ruido existe en mi vida, es decir, más cosas hago, que si los nenes están en el baile, que si las cosas no, y eso no es malo. Pero yo creo que la clave está en el balance. Yo creo que hay que enviar un mensaje claro, que la Semana Santa es un tiempo de sobriedad, luego el domingo de Pascua es todo lo contrario, es la alegría exorbitante y yo creo que ahí como puertorriqueños la tenemos perfecta en bandeja de plata, porque sí que sabemos bailar, sí que sabemos cantar, eso pasa por nuestras venas y hay que celebrarlo también. Un cristiano también es un cristiano feliz. Pero también hay que enviar el mensaje de que en la sobriedad, como también ocurría hace 500 años en Puerto Rico, hay también alegría. Como al recordar a nuestros adultos mayores decían, pues en el tiempo mío no había iPad y éramos como que muy felices, no había celulares y la gente no estaba como tan ajorada, tú sabes. Y yo creo que son cosas que hay que retomar, son valores que hay que retomar. Y nuevamente, yo creo que por más opulencia, que eso no es pecado, o por más miseria, que eso es una deficiencia social, todos podemos vivir una Semana Santa sobria y el domingo de Pascua, pues que se note la diferencia y educar de que en la sobriedad también pueda haber felicidad. Y estar en comunión con Dios. Padre, ¿tiene actividades importantes durante esta Semana Santa? ¿Sabemos alguna en particular que quiera hacer una invitación? Gracias por decirme, durante esta Semana Santa en Coamo, estoy ahí en la parroquia San Blas de Coamo, estará exhibiéndose la película Dos Caminos en el Teatro Hollywood de Coamo. Es una película de base de fe, pero de valores para todo el mundo. Y yo creo que es una oportunidad también de ir al cine y ver cosas también en ese género de películas. Pero sobre todo jueves santo, viernes santo y sábado santo, que es el Santo Tríodo Pascual, usted también vaya a la iglesia que usted entienda. Y si usted no va a la iglesia, pues usted se para un tiempo también para reflexionar, porque todos tenemos una dimensión religiosa que desarrollar para echar para adelante para Puerto Rico. Ustedes, para resumir, hay un mensaje hermoso detrás de todo lo que estamos hablando. Correcto. Hablábamos con Miriam sobre la naturaleza del puertorriqueño, de no hacerle daño al prójimo. Y nosotros tenemos que valorar eso, pero tenemos que valorar la institución de la familia. Yo creo que, como muy bien el padre lo dijo, es en la familia donde se forja el ser humano y sus valores. Y para eso no hay que ser católico, no hay que ser protestante, no hay que ser, si lo eres, perfecto, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero no hay que ser, digamos, religioso, confesional, para poder llevar esos valores a la sociedad y para enseñarlos. Y saber que son valores buenos, obviamente el cristianismo los planifica, etcétera, etcétera. Esa es nuestra convicción, así lo he vivido, esa es mi experiencia también, ha sido, yo sé, tu experiencia con tu santo padre. Sí, así es. Y todo este tipo de cosas. Pero son valores que hay que retomar y las semanas antes para descansar en la austeridad y en familia, para lo demás hay también tiempo ahí. Y eso es bueno, claro. Yo creo que el ser humano es de naturaleza buena. Se va dañando. Así es. Se daña, pero nace bueno. Es bueno. Así que vamos a tener ese niño entre nosotros. Gracias por haber estado con nosotros, padre. Encantadísima, encantadísima. Muchas bendiciones siempre. Y gracias a todos ustedes por compartir una vez más aquí en Como Coco. Bueno, pues hasta la próxima semana. Tú vas, vas para el gimnasio mañana, lunes, tempranito. Bueno, te veo. ¿A qué hora tú vas a llegar a las 8? Ah, yo también temprano, temprano. Ay, es que mi hijo, tú madrugas más que yo. Bueno, es que al que madruga a Dios lo ayuda. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, los queremos. ¡Gracias!